...donde la Fundación Ismael Cala tiene otra gran noticia dentro de nuestro programa de canalización de becas de la Fundación ...y con un nuevo aliado, una universidad prestigiosa de Guayaquil, Ecuador, que se suma a nuestro programa y que en breve vamos a estar juntos firmando una nueva alianza con la UTEC, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, una universidad ecuatoriana que está comprometida con la formación integral de profesionales competentes. Y se encuentra aquí conmigo el rector, doctor Galo Cabanilla Guerra. Bienvenido. Gracias, rector, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Han viajado directamente desde Guayaquil para estar en nuestras oficinas aquí en la ciudad de Miami y poder presencialmente hacer la firma de este acuerdo. Tras cámaras también se encuentra la vicerectora, la doctora Mara Cabanilla Guerra. Generosamente han hecho un aporte a la Fundación Ismael Cala de 182 becas de estudio. No una, no dos, no diez, ni siquiera cien, 182 becas de estudio. Y escuchen esto, van entre licenciaturas, cursos de especialización online y maestrías presenciales. O sea, que este es un día de decir, hurra, bravo. Las cuales serán canalizadas a través de un concurso de becas. Y esto es importante porque muchos de ustedes que ven estos anuncios dicen, ¿cómo yo puedo? ¿Qué tal mi hijo? ¿Qué tal mi sobrino? ¿Cómo puedo hacer llegar este beneficio de esas becas a los jóvenes? Bueno, la organización nuestra, la Fundación Ismael Cala, cubre un territorio demasiado extenso. Es todas las Américas, ¿verdad? Incluyendo Norteamérica, jóvenes hispanos en Estados Unidos y todos los países de América Latina. Entonces, para que nuestro impacto pueda ser regional, no hacemos estos concursos centralizados desde nuestra fundación, sino que tenemos organizaciones aliadas, fundaciones en cada uno de los territorios y países, donde ellos se encargan de canalizar localmente el concurso de becas. En nuestra página, calafoundation.org, ustedes pueden tener acceso y buscar en su país quién es la organización aliada nuestra que va a tener a cargo el concurso de becas. Y ahorita, Dilcia Ruan, nuestra directora ejecutiva y embajadora plenipotenciaria, les va a explicar más detalles sobre el proceso. Ahora, lo interesante aquí es que esto va a beneficiar a jóvenes pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe. Así que un aplauso para la UTEC. Gracias, rector. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Dilcia, explícanos más este concurso. ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las organizaciones a las que pueden los jóvenes o las personas que están interesadas buscar información? Bueno, tengo que empezar por decir que hacer la agenda para encontrarnos ha sido todo un desafío. Así que hemos empezado generosamente. La universidad nos permitió comenzar el concurso para cumplir con nuestra planificación anual. Nuestra planificación anual establecía que en mayo del 2018 teníamos el tercer concurso de becas y ellos nos permitieron que mientras hacíamos este encuentro y formalizábamos la alianza podíamos empezar a hacer la convocatoria. Entonces ya la convocatoria arrancó. De hecho, hasta hoy se hacen las postulaciones de los jóvenes. Tenemos más de 150 jóvenes ya postulados y la meta es 180. Porque, a ver, las postulaciones son de nueve países distintos y vienen de 14 organizaciones de desarrollo social en esos nueve países. Y esa es una de las formas de participar. Tiene que ser parte, el beneficiario de una organización de desarrollo social. Por ejemplo, Junior Achievement es parte de nuestras organizaciones beneficiarias. Pero, por ejemplo, en Argentina está Jamagic, que es una organización que atiende jóvenes con discapacidad física, motora. Ellos están postulando jóvenes. Entonces tenemos distintas organizaciones en los distintos países. El número de becas a mí me parece súper importante y agradecer, de verdad, son 60 licenciaturas. Y quiero comentar cuáles son las licenciaturas. Turismo, finanza, comercio exterior, administración de empresas, economía y mercadotecnia. ¡Bravo! Excelente. 10 becas de cada una de estas. Tenemos 20 cursos de los siguientes, de mejora profesional. Marketing para emprendedores. Planificación estratégica para pequeñas y medianas empresas. Aprende a ser empresario. Redes sociales con enfoque en emprendimiento, que me parece genial. Métricas digitales y redacción científica. Me encantó porque hubo un joven que cuando hizo su postulación, porque para postularse algunas becas tienen que hacer videos. El joven decía, yo estoy estudiando medicina y qué mejor para mí que estudiar redacción científica. Me encanta ese curso a este joven que se postuló. Por lo tanto, y tenemos dos maestrías y la particularidad de las maestrías, una es de marketing y la otra es de gestión de empresas turísticas. Esas son presenciales en Guayaquil y va a ser un concurso que vamos a hacer de manera local, a través de nuestras redes, en alianza con ellos. Pero va a ser ya a principios, después ya damos las noticias de cómo vamos a hacer eso porque va a ser a nivel local. Así que, digamos, la cobertura de becas es formidable. Las organizaciones están muy emocionadas, muy agradecidas, porque de verdad esto es cambiarle la vida a jóvenes que no tendrían la posibilidad en nuestros países de acceder a estudios. Y estar dentro de sus países y tener la posibilidad de estudiar de manera online es una bendición, es un privilegio y de verdad inmensamente agradecidos por creer en nosotros, por apoyarnos en esta iniciativa. Los países concursantes son Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que, esto nos está haciendo de gran ayuda para alcanzar a las poblaciones que tanto los necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para la UTEC de Guayaquil, que justo ustedes han venido de Guayaquil a Miami. Mañana voy yo de Miami a Quito, pero no paso por Guayaquil porque tenemos nuestro evento en Quito. Agradecemos enormemente que hayan tomado este viaje porque además nos permite amplificar a través de todas las redes y poder hacer este acto simbólico en nuestras oficinas. Es un honor. Yo quisiera que entiendan ustedes qué nos une a nosotros en este proyecto y es que nosotros tenemos la certeza de que cada joven tiene dentro el potencial de ser un líder. Y que con las herramientas y la educación nosotros estamos abriendo esas puertas, esas avenidas inmensas de que ese potencial no se quede solo en una semilla escondida que no germina, sino que nosotros podamos romper en muchos casos el círculo vicioso de nací en pobreza y moriré en pobreza, nací en violencia y moriré en violencia, nací entre pandillas y moriré entre pandillas. No tengo los recursos o no tengo los recursos. Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente llegar a esas personas, a esos jóvenes que tienen ese potencial de ser líderes y que gracias a estas alianzas nosotros estamos transformando su presente, su futuro, pero también su entorno. Que es importante porque cuando uno transforma a un joven no está transformando aislado a un organismo, está transformando su entorno, sus familias, sus comunidades. Esa persona regresa con esas herramientas al lugar de donde viene y el efecto multiplicador se ve a su alrededor. Así que muchísimas gracias, rector. Y a mí me encantaría que el doctor Galo Cabanilla Guerra, el rector de la UTEC, nos hable sobre la universidad y qué los motivó a ustedes a unirse a este proyecto de amor y solidaridad. Muchísimas gracias, Ismael. Es un placer para nosotros poder cooperar con la misión, la visión, los objetivos de esta fundación. Que liderada, pues, lógicamente por ti, Ismael, pues, nos da la certeza de los grupos de personas a las que se están llegando, grupos sociales que realmente van a aprovechar este beneficio. Que efectivamente coincido en que los procesos de transformación de los seres humanos son los que le van a permitir en un momento dado tener una oportunidad de vida. Pero si algo hay que es fundamental es que esos procesos de transformación surgen de la educación, del desarrollo intelectual al que tengan la oportunidad de acceder. Y ese desarrollo intelectual es lo que les va a dar la pauta para salir adelante en la vida, para seguir, para poder tener la oportunidad de construir, no solamente riqueza, liderazgo, sino una familia, de poder construir una sociedad y de poder aprender a vivir en sociedad y en comunidad. Entonces, para nosotros, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, que es una universidad ecuatoriana, cuya orientación básicamente es en el ámbito de los negocios, de la tecnología, de las humanidades. Nosotros, inclusive, dentro de la publicidad o de la promoción que hacemos sobre nuestra universidad, pues, decimos, ¿no? Aprende o usa lo mejor de ti, siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos promover, lo mejor de las personas, construir esas fortalezas en todos estos grupos sociales a los que vamos a tener la oportunidad de llegar con ustedes. La universidad, no obstante ser particular, tiene una importante vocación social. Y esa vocación social la hemos querido amplificar, no solamente para que quede en el Ecuador, sino también a lo largo y ancho de América. Y, pues, vimos en la Fundación Cala esa gran oportunidad, que estamos muy contentos de poderlo hacer. Incluso, dentro de una, dentro de un esquema que es actualmente el futuro y uno de los grandes desafíos del siglo XXI, que es la tecnología. La universidad ha desarrollado su propia plataforma tecnológica para dictar cursos online, para dar, para dictar carreras online, que son aprobadas por el gobierno del Ecuador, además. Son certificaciones, son diplomas aprobados por el gobierno del Ecuador, que los jóvenes que accedan a ellos pueden tranquilamente en otro país homologarlos y poder seguir estudiando sin ningún problema. Entonces, esa plataforma tecnológica es parte de esas herramientas que tenemos para romper o para, mejor dicho, hacer, darle cara a los desafíos del siglo XXI. Y poder llegar a la mayor cantidad de personas que tengamos. Entonces, muy contentos de parte de la comunidad universitaria, de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muy satisfechos de poder dar este aporte y, lógicamente, de poder cooperar con la Fundación Cala. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Joana López, nuestra coordinadora del programa de canalización de becas, que ha estado de la mano con la doctora Mara hasta hace minutos. Ella está desde Venezuela haciendo esta coordinación. Así que, un trabajo extraordinario. Gracias, Joana, por toda tu colaboración. Un aplauso para Joana también. Y tu excelente profesionalismo. Claro, porque esto es un equipo. Yo agradezco siempre que me pongan a mí en primera persona en agradecimiento. Pero esto no lo hacemos solos. Esto es un equipo de voluntarios, de la Junta Directiva, de la que hoy nosotros tenemos dos representantes. Aquí está Harold, está Juan, que es fundador de esta fundación, y otros muchos que colaboran en nuestros países aliados, organizaciones. Y en el caso de las becas, Dilcia y la fundación ha encontrado una líder que es Joana y que está exponencialmente creciendo las oportunidades de miles de jóvenes en América Latina y Estados Unidos de beneficiarse de estos programas. Excelente. Ahora vamos a firmar. Vamos a firmar. Bueno, de esto quiero fotos, por favor. Así que, Davis, acércate. Vamos a tomar las fotos de las firmas. Aquí está. Muy bien. Ahora le paso esta. Muchas gracias. Rector, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues sellado el acuerdo. Excelente. Sellado el acuerdo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Y de veras que estos días son los días en los que a uno se le llena el corazón. Son los días cuando uno se pone al servicio. Yo sé que en nuestras sociedades, obviamente, uno tiene que trabajar y ser recompensado con dinero, porque es con dinero que uno vive y que hace sus transacciones cotidianas. Pero cuando tú haces todas estas cosas sin esperar nada a cambio, en labores altruistas, que para eso existen las fundaciones, son esos días especiales, porque te estás despojando de tus necesidades para satisfacer las necesidades de otros. Y ayudar. Y ese es el propósito de la Fundación Ismael Cali. Y yo quiero terminar, Dilsia, diciendo que el viaje que acabamos de hacer a Guatemala para poder dar nuestro granito de arena como fundación a lo que allí sucedió hace apenas 21 días con el desastre del volcán de fuego que sepultó a muchísimas personas y que quedaron otras damnificadas sin casa, sin trabajos. Los niños sin sus escuelas o niños sin sus padres o mamá, como el caso de Eufemia, que pueden buscar en mis redes sociales, que pude conversar con ella. Una señora que solo ella se salvó de su familia, perdió a más de 40 de sus familiares, incluyendo sus tres hijos, su mamá, sus hermanos. Cuando uno ve esas historias, uno dice, bueno, ¿para qué nacimos? Nacimos para dar, nacimos para ser hermanos, nacimos para poder, ¿verdad? Con todo lo que nuestro corazón y nuestros recursos nos privilegian a muchos, poder dar a otros que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Vivimos en un mundo desigual y yo sé que es demasiado utópico que nosotros pensemos cambiar de la noche a la mañana al mundo, pero sí podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, como dijo Gandhi. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Desde la Fundación Ismael Cala, con aliados como la UTEC y tantos otros centros que se han sumado a esta iniciativa, nosotros ser ese cambio que queremos ver reflejados en el mundo. Así que muchísimas gracias, una vez más. Excelente. Vuelven con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por ustedes siempre. Acompañarnos. Acompañarnos, prestar sus oídos, prestar su corazón, amplificar este mensaje. Gracias porque son parte también de la Fundación Ismael Cala. Muchas gracias. Gracias. Gracias.